Mi nombre es María Isabel y soy emprendedora. Siempre pensaba que, por ejemplo, al cambio de presidencia, que todas las cosas decían que Eduque iba a acabar todo, que no estaba de acuerdo con nada. Entonces eso me echó a mí a todo el patrón, se me fue la moral. Y dije, no, aquí no hay nada, aquí no hay otra vez. Perdón yo otra vez porque aquí no hay nada que hacer. Me llegó el mensaje de Areme y me decía, no, María, hágale, no se desanime para adelante, que las cosas van a salir. Hay que tener un poquitico de paciencia. Lo importante es que usted le esté aportando, que usted certifique que está estudiando, que está colaborando. Y ya cuando, claro, cuando ya me llamaron, que ya me habían desembolsado lo del proyecto, pues yo sabía hasta llorar. Sí, porque igual había perdido como las esperanzas, como que con tanto que uno ve las noticias de uno que fuera que es mentira, que no hay que... Entonces al saber que ya, yo dije, pues, ya es una realidad, ah, ya me sentí como que fuerza de apoyo que me dieron con esto. Eso fue mi salvación, que me hubieran dado el proyecto productivo. Yo, gracias a Dios, a lo que hago acá, con eso me estoy pagando la casita. Pensé lo contrario de lo que he sido, porque yo dije, pues, prácticamente le callan a uno la boca porque devuelve uno lo que ha dicho, lo negativismo de uno. Entonces ya pensé que, sea como sea, nos están colaborando. O sea, de parte mía, pues, ya en este momento no tengo ya nada que decir a malo del gobierno porque lo que estoy aportándole, que no les fallo a reuniones, a donde me toque ir yo voy. Y pues ya me siento de otro lado. Uno comprende que es un proceso y que hay que tener paciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!